Hay preocupación entre vecinos de la unidad habitacional San Bartolo en la ciudad de Puebla. A través de cámaras de vigilancia tienen identificado a un presunto ladrón de autopartes. De acuerdo a la grabación, el probable ampón a primeras horas de la mañana en menos de cinco minutos sustrae los espejos de un vehículo color rojo y otro naranja, que permanecían estacionados sobre el andador del Encino y la Plaza del Capulín. Tras hurtar las piezas, el supuesto delincuente huye en una bicicleta. Y lo que pasa es que yo vivo allá en la Plaza del Capulín, entonces sí, este, pues también ya pasó a la, ya pasaron a la historia. ¿Qué se robaron? Los espejos. Sí, se robaron los espejos. Y querían robarse los tapones, lo bueno, las llantas, pero pues ya no, creo que ya no hubo. ¿Ya no les dio tiempo? Ya no, ya no les dio tiempo. ¿Hasta cuántas veces ha sido usted víctima? Ya tres veces. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de robo de autopartes? ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que se han llevado? Pues el espejo lateral. ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Como unas dos o tres veces. Delito que se repite en Aguasanta y Loma Bella, donde también se han difundido videos obtenidos de las videocámaras. El modus operandi es el mismo. El presunto ratero se acerca a la unidad para llevarse los espejos. Vecinos incluso sospechan que se trata del mismo empoder. Automovilistas piden mayor seguridad en las tres colonias involucradas, comentando que el robo de autopartes, al igual que otros incidentes, son delitos que lesionan sus bolsillos. Uno cuida sus cosas y la gente viene y hace la maldad aquí y nos afecta. ¿Les impacta económicamente? Económicamente porque las autopartes están carísimas. ¿Un espejo está en cuánto? Están tres mil pesos. En nuestra economía, imagínense, hacemos un gasto que no debemos haber hecho. ¿Tendrían mayor seguridad? Claro, en todo, en todas las colonias, las calles, porque y luego donde hay mucha oscuridad, pues más ahí les afecta. A nivel estatal, el robo de autopartes aumentó un 128.2% durante el primer mes de 2022, pasando de 39 denuncias en enero de 2021 a 89. Así lo revelan datos de la Fiscalía de Puebla. Nadia González en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. ¡Gracias!